hola a todos como como están todos ustedes aquí tati hoy le voy a estar preparando una carne de pollo guisadita para unos pastelitos y le voy a mostrar cuáles son los ingredientes sería la carne que ya aquí la tengo picada y adobada es la carne de pollo voy a tener el sofrito casero que como ya ustedes saben este es el sofrito que preparamos acá en la casa ajo cebolla pimiento cilantro ok y le ponemos un poquito de aceite para que se mezcle agua lo que ustedes quieran aquí tengo una cebollita tengo orégano este sería el orégano es este tengo yo uso este me encanta que dice sazón completo y me encanta porque tiene de todo y huele riquísimo y las carnes saben deliciosa tenemos sal tengo ajo por aquí ajo en polvo cilantro y cilantro poquito de cilantro le voy a estar poniendo un sobrecito de sazón ustedes pueden usar el sazón que ustedes le gusten pues yo tengo este le tenemos aquí un poquito de pimienta sería a su gusto como un cuarto de de cucharadita poquito de sal y tengo unos cubitos aquí un cubito le voy a mostrar son unos cubitos de pollo los hay de res vienen en diferentes sabores para comenzar vamos a calentar el aceite porque tengo aquí aceite que se llama manteca con achiote que es el achiote déjame ver si lo consigo aquí ay está muy alto pero es el achiote yo más luego lo voy a poner aquí cuando regrese con ustedes para que lo vean entonces van a calentar el aceite inmediatamente le van a poner la cebollita vamos a ponerle la cebollita le van a poner el sofrito vamos a echarle dos cucharadas porque como todo esto pues son condimentos y se me olvidó mencionar que voy a poner estos tomatitos ok le voy a poner estos tomates también le vamos a poner el orégano esto todo lo vamos a sofreír le vamos a poner el sazón completo le vamos a poner el ajo le vamos a poner la pimienta y le vamos a poner los cubitos también y un poquito de sal no le voy a echar toda la sal porque me acabo de acordar que ya yo le había puesto sal a la carne y no queremos que tampoco nos quede muy salado verdad ok le vamos a poner el sazón todo lo pueden poner le voy a meter el sobre completo todo lo pueden poner a calentar a la misma vez vamos a buscar una cucharita aquí y lo vas a sofreír todo esto lo vas a sofreír lo vas a dejar ahí que se sofreía un poco ok que huele riquísimo todas estas especias todo esto como así me enseñó mi abuelita y mi mamá a cocinar y esas especias huelen riquísimas pero allá a ustedes no le puede dar el olor porque por video no tenemos todavía esa esa tecnología tan avanzada que nos pueda dar el olor pero yo creo que ya pronto porque la tecnología está a millón ok que curioso verdad que curioso como estamos en una tecnología tan avanzada no como cuando nos criábamos nosotros verdad que eran otros tiempos ni teléfono teníamos pero hoy en día todos los niños lo que tienen es teléfono ah y así es como les gusta estar con teléfono ya no quieren compartir con uno solamente los huequitos en el teléfono ok ya tengo aquí ya el sofrito ya se calentó aprovecho para decirle que se suscriban a mi canal dame un like suscríbete comparte las recetas tengo otras recetitas por ahí que son bien fáciles de hacer esta carne una vez guisada tú te la puedes comer con unas papitas majadas tú te la puedes comer con arroz blanco con arroz amarillo con arroz con gandules como tú lo quieras ok ya una vez este el sofrito esté caliente ya ustedes sientan ese olorcito yo le voy a poner el cilantro o culantro alguna gente le dicen culantro otros le dicen recado yo le digo cilantro ok le ponemos eso y ahora que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle la carne la carne yo la tenía abogadita desde ayer y eso para qué porque cuando usted le aboga la carne el día anterior esto le queda con un sabor riquísimo no es lo mismo coger un pedazo de carne sacarlo del congelador y ponerlo a la olla porque no nunca nunca cogen ese sabor igual que cuando ustedes lo la tienen ya descongelada y marinada ok que vamos a hacer ahora aquí lo vamos a dejar y esto aproximadamente se puede tardar 15 20 minutos quizás hasta más le vamos a poner un poquito de agua y lo vamos a dejar ahí ok le voy a poner un poquito de agua y después yo voy a regresar con ustedes para que ustedes vean cómo queda un momento vamos a ponerle un poquito de agua ok ahí la vamos a dejar la vamos a dejar aquí la vamos a tapar y la vamos a dejar ahí para que se cocine luego le voy a estar poniendo unos unos pedacitos de papa y ya cuando esté lista regreso con ustedes para mostrarles nos vemos en un momento ok vale aquí seguimos haciendo los pasteles aquí estamos guayando o rayando los guineos aquí está mi hijo Gilbert ayudándome miren la masa cómo se ve ya le echamos el achote y le echamos un sobrecito de sazón el achote es este este es el achote aquí está la sal también le vamos a poner adobo y allá están los ajá aquí está el sazón gracias Gilbert este es el sazón eso es para que quede la masa con un color bonito ya mismo ya mismo le voy a estar mostrando la carne que también ya terminé de hacer y cómo quedó esa carne quedó riquísima te quieres mover bien pero ok aquí está la carne espera que se cae la capa de allá aquí está la carne miren la carne cómo quedó bien bonita bien bonita quedó ok ya mismo cuando termine cuando termine de rayar los guineos de guayarlos los voy a preparar y les voy a enseñar el proceso de empacarlos de amarrarlos y cómo van a quedar esos pasteles nos vemos dentro de un ratito dale guirme para que vean cómo es que tu guaya el guineito así se guaya se queda también se puede usar en un este full processor también se puede hacer en una hay personas que lo ponen en una ostera esa a mí particularmente no me gusta porque pienso que queda como un poco pastosa muy como muy como gomosa la masa y este es el estilo que mi abuela lo hacía y como lo que yo voy a hacer es como dos docenas de pasteles no es mucho pues entonces pues lo hago eso pero también hay unas máquinas que vienen especiales para eso que se avanza y queda la masa súper buena ok nos vemos en un momento hola aquí le voy a mostrar todos los ingredientes que ya tengo listos para hacer los famosos pasteles boricua ok que tienen que ensayarlos y practicarlos para que lo hagan esto es la comida del puertorriqueño en la navidad pero también en otros tiempos porque no estamos en la navidad nos quedamos con las con las ganas de comer el pastel verdad ok le voy a decir los ingredientes son los siguientes aquí tengo ya la masa preparada miren la consistencia esta es la consistencia que ustedes están buscando como logré esa consistencia esa consistencia la logré poniéndole un poco del jugo de la carne que hice le van añadiendo un poco del jugo de la carne y así van logrando esa consistencia para que el pastel le quede suave y no le quede muy duro mucha gente le echan calabaza otros le echan yautía le echan diferentes cosas estos no tienen nada solamente tienen la banana el quineo como decimos nosotros además tengo la carne aquí está la carne ya preparada miren la carne como quedó yo lo voy a hacer de pollo lo pueden hacer de carne de cerdo que es loco lo que comúnmente lo hacemos acá en puerto rico pero estos son de pollo tengo unas aceitunitas que yo le llamo aceitunitas que vienen son estas goya estas son las aceitunitas que no nos pueden faltar las aceitunas en el pastel y pimiento rojo o pimiento morrón como le decimos nosotros pimiento morrón también por aquí tengo el aceite con color el famoso aceite con color de achote le dije que le iba a mostrar que era el achote verdad pues aquí está el achote este es el famoso achote como se prepara estos ustedes calientan un poquito de aceite y tiran unas poquitas de semillas y eso va soltando color no lo pueden dejar que se queme porque le sabe amargo tiene que esperar cuando ustedes ven que ya el color el aceite cambia de color ustedes lo apagan ok a la masa que le eché además de el jugo de la carne para ablandarlo le puse sazón le puse un poco de adobo y le puse un poquito de sal ustedes lo van probando y a gusto lo van haciendo que le vaya quedando a su gusto sazón adobo y sal y el jugo de la carne que ya por si es saladito entonces los ingredientes de la carne ya le dije a esta carne le puse papas después que ya la carne está casi cocinada ustedes pican unas papitas pequeñitas como de este tamaño le puse cuatro papitas y usé aquí cinco pechugas de pollo cinco pechugas y cuatro papas pequeñas las aceitunas y el pimiento con ron este es el papel que nosotros usamos hay dos tamaños hay uno más grande y uno más pequeño este es el más grande me gusta el otro pero no lo conseguí pues tengo este pero eso no es ningún problema usted tiene que ajustar el pastel al papel y la famosa hojita que le ponemos esto es para que el pastel sepa bueno y para que no se pegue y no coja tanto el sabor de el papel ahora el procedimiento como lo hacemos el papel cogemos le ponemos la hojita le vamos a poner un poquito de aceite con achote vamos a ponerle un poquito una cucharadita o un cucharón de masa le vamos a poner la carne póngale mucha carne para que le queden buenos porque por ahí dicen ya me comí un pastel ciego ¿verdad? ciego es cuando no tiene carne ¿y cómo estaba el pastel? pues ciego eso quiere decir que no le habían echado carne esas son las expresiones de nosotros acá de Puerto Rico le va a poner el pimiento morrón y la aceituna ¿ok? ahora lo vamos a cerrar ¿cómo lo vamos a cerrar? así de fácil vas a doblar el papel por la mitad parejito lo doblas una vez le haces así lo doblas una vez más llevas aquí la masa y aquí lo doblas aquí y aquí está el famoso pastel miren qué bonito quedó perfecto ¿verdad? ahora lo voy a amarrar ¿cómo lo voy a amarrar? aquí tengo un pedacito de cordón gracias Gilbert que me diste el cordón aquí tengo mi hijo cortando los cordones lo vamos a doblar en dos lo vamos a pasar aquí lo llevas acá le das la vuelta pones el cordón por debajo por debajo y aquí le vas a hacer un lacito un nudito un lacito como ustedes le quieran llamar y le voy a mostrar cómo queda ahora le voy a decir paso a paso aquí está no lo pueden amarrar muy apretado porque si lo amarran muy apretado cuando ustedes lo hierven la masa tiende como que a engordar un poquito y le va a quedar el pastel ahorcado que nosotros le llamamos el pastel ahorcado para que no le quede ahorcado lo van a ajustar tampoco lo pueden hacer muy flojo porque si lo hacen muy flojo se le va a meter el agua dentro del pastel así que ustedes hacen el pastel bastante firme pero no muy apretado y no muy flojo vamos a hacer otro más para que ustedes vean cogen la hojita vamos a buscar una hojita aquí tenemos la hojita ponemos la hojita le vamos a poner un poquito de aceite con achote o con color ok esto es para evitar que se pegue un cucharón de masa con un cucharón es suficiente no se crean porque se ve poquito que el pastel le va a quedar chiquitito pero bueno por lo menos que esté así ok que no le quede tan pequeño pero que no le quede muy grande tampoco le vamos a poner la carne aquí tiene la carne bastantita carne para que quede bueno le ponemos el pimiento morrón le ponemos la aceitunita y volvemos y doblamos por la mitad doblamos por la mitad lo miramos que este cabellito doblamos una vez más lo hacemos así volvemos y lo traemos aquí lo doblamos aquí aquí le hacemos esto aquí lo doblamos y doblamos las dos puntas esta punta si quieren la pueden doblar así pero si amarran el pastel bien no es ni necesario ok y aquí le tengo el próximo pastel necesito un cordoncito dame un cordoncito Gilbert ok gracias este es mi ayudante Gilbert es mi ayudante él siempre me ayuda ok muy buen hijo orgullosa de mis hijos porque son unos hijos muy muy buenos ahora también le quiero decir aquí le voy a dejar la recetita para que también mis hijos y mis nietos aprendan a hacer los pasteles cuando abuela ya no se los puede hacer porque como le dije primero los niños se pasan en el internet y en el celular pero saben que a mi también me gusta la tecnología yo soy loca con la tecnología y como ustedes creen que yo estoy grabando esto en youtube porque me encanta youtube también y me encanta la tecnología así que no son solo los niños eso es que a uno le gusta siempre echarle la culpa a los niños verdad pero nada miren el pastel les gusta miren que bonito miren que bonito quedó bien presentable y así consecutivamente los vamos a ir haciendo hasta que yo termine toda la producción de la masa y de la carne así que voy a poner voy a hacer unos cuantos más los voy a poner a hervir y regreso con ustedes para que ustedes vean como quedaron esos pasteles nos vemos en un momento hola aquí de regreso ya terminé la producción de los pasteles saben me salieron 28 pasteles y lo hice bastante grande eso quiere decir que ustedes le pueden salir hasta casi 40 si lo hacen más pequeño miren que grande me quedaron así me quedaron de grande bastante grandecito aquí tengo 6 empacados y los empaque ya todos para un total de 28 me así miren ya herví ya tengo aquí miren que bonito aquí están así quedaron y aquí se los presento miren el pastel como quedó y me me lo voy a servir con arroz blanco así que le digo a ustedes que si ustedes con 5 pechuguitas de pollo 4 papas y 3 manitas de guineo como decimos nosotros o gajitos como decimos en Puerto Rico es la sección del guineo que viene por secciones con 3 secciones de esas ustedes pueden sacar hasta 30 o 35 pasteles si lo hacen pequeñito hasta más pues los invito a que compartan esta esta receta a que la practiquen y no solo en la navidad comemos pasteles también comemos pasteles en el mes de abril ok vamos a probar este pastel porque yo lo tengo que probar lo voy a probar mmm está rico esto está riquísimo no ustedes tienen que practicar esto ustedes lo tienen que hacer sigan la receta disculpen sigan la receta al pie de la letra y verán que rico le van a salir y cualquier cosita no pueden me pueden preguntar me pueden mandar un comentario y yo con mucho gusto les contestaré suscríbete a mi canal que Dios los bendiga y que descansen bye y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga